Hola que tal amigos, cordial saludo, bueno hoy es día de pesca, espero que todos se encuentren muy bien, he venido con mi gran amigo Leonel Mendoza, un artista de la música llanera, gran amigo, suscriptor del canal, y bueno Leito, cordial saludo, bienvenido a nuestro canal pesca en el llano. Gracias mi perrito querido, mi amigo querido por esta invitación, desde hace rato, desde que me fue el canal, estaba que le decía cuando es que me invitará a pescar hombre, porque solo antojeme con esos videos y con esos preparativos tan espectacular que hace el hombre cada vez que viene a la pesca, y bueno, con la voluntad de Dios vamos a probar suerte, y bueno y a ver que se nos viene y que viene para este hermoso canal de pesca en el llano. No, ahí estamos, vamos a ver si nos va bien, no, porque la cuestión es que ahorita en invierno, vean nomas como está el tiempo, está pero que le viene un palo de agua chico. Pero el que anda con Dios, anda bien. Ah no, eso sí, y además tenemos una espalda como para un planazo, como los correazos. Bueno amigos, los invito a que miren este video hasta el final, seguramente va a estar muy bueno, y que se suscriban, que nos dejen un comentario, que nos dejen un like, como ya saben nos vemos todas las semanas, principalmente los miércoles y en algunas ocasiones los viernes, pero ahí estamos, esto es pesca en el llano. Pesca en el llano. Pesca en el llano. Pesca en el llano. más flaquito, vamos a ver cómo nos va, en el nombre de Dios, vamos a ver si este pollo tiene suerte, la mayoría que uno trae para acá son bien salabongos, este flaco me mira que es supremamente creyente, por lo menos esta mañana demostró lo contrario, con la un perrito, chasier rototota viejo, vamos levántela, de la caña no vamos fracito venga para acá mi viejo no lo vi, pero sumamente bueno, y es que malo el pique uy hermano, se la sacó, pero el estallo, flaquito uy, flaquito mejor dicho, pero qué emoción, déjela ahí, déjela ahí porque ese es el arma secreta de la sierra ¿qué opinas de la tripa de pollo? espectacular efectivo así o no claro ajá, cómo me dio es una propia sierrita esta es la copora no, no, esa es la cagona la sierra cagona sí señor, la copora tiene la boca como un bocachico ¿y esta se come? uy hermanito, eso es mi manjar preferido, dios y papá bueno eso es una maravilla no, flaco, lo vi, pero bien, cómo se sintió en la caña viejo uy, qué adrenalina también ¿cierto? es otro nivel no, no, no yo lo vi como amarillo cuando empezó a jalar yo pensé que yo pensé que había sido yo que lo estaba jalando yo me quedé quieto pero se hizo raro cuando fue que se fue y le pedí jalonazo y claro, se sintió pesado esta vaina es es correcto ahí ah, ya, ya, Iván ya, ya hay que asar o que fritar ya no nos fuimos en blanco sí porque pesca es pesca viejo obvio, claro que sí pesca en el llano, pariente lo felicito, mano mi primera pesca con pesca en el llano así es vamos pa'lante ahí lo tengo, ahí lo tengo, mano lo tengo pues vamos pa'lante vamos pa'lante ¿Te gusta mucho? Sí, tengo. ¿Me está, pues, está? Sí, señor. Ahí viene. Como un caribe. ¿Sí? Sí. Es grande. Claro. No, no. es un calor, no cierra, no cierra ¿No cierra? Sí, sí Pero pasé a ver Sí, señora, cierra ¡Elleso! ¿Cómo la vio, perrito? ¿Me da igual a ver así, perrito? Sí Me lo tenía, pero hace raticos Bueno, yo creo que lo voy a dejar en blanco, hermano ¿Ahora ahí se da cuenta por qué es cagona? Sí, sí, mira ¡Qué maravilla! ¿Ves a ver cómo es que funciona? Ay, ay, ay ¿Me tenía afanado? Dije, era, pero esta es raca, hermano Que no No se quiere dejar Pero finalmente sí se dejó Ay, amiguito Empatamos esta vez Vamos a empatados Esta vuelta, lo más de bonito Ay, ay, ay Sí, claro, yo estaba como afanado ¿Están picando? Ágale, ágale, ágale Ágale que podemos hacer un doblete aquí inmediatamente Eso, amiguito Listo Y no más, compañeros Qué belleza Están igual de grandes Sí, claro Míralo, damos un poquito Ay, linda la sierrita, hermano Sí, está bien bonita Ya están Ya pasan las medidas del guaviare El pataconómetro ¿El pataconómetro? Sí, claro Dije, ay, papá Con eso me bajo dos cajitas de yuca Uy, sobrao, sobrao, sobrao Lejos Claro Una hermosura, vea ¿Están más o menos que de kilos? Están de kilos Claro Sí, claro Están muy bonitas Hermosas Sí, claro Yo ya me considero ya afortunado Ya tenemos una cena Sí Buenas, perrito Ocho, queda cinco años Claro, papá Excelente, hermano Estamos bien, vamos bien Estamos bien, sí, señor Va a ser una parada, ¿no, flaco? Vamos a descansar un poquito A tomar agüita Y vamos al otro lado, ¿no? Sí, claro Yo creo que Por ahí se le da Todos volvemos Tenemos unos tarritos allá Con unas carnaditas Y creo que posiblemente Vamos a mostrar un balde Sí, yo creo que por ahora A las tres Ya cuando haya caído Un poquito el sol, sí, señor En nombre de Dios Con eso le damos tiempo De que bailen Eso está rueda carnada Por ahí, ¿quién quita? Sí, sí, tiene razón Claro que sí Hoy Se suponía que el día Estaba medio No, se puso bueno Medio, ¿qué medio? Medio nuboso Pero no, se puso bueno ya Gracias a Dios Y así pinta Ahí va bueno Bueno, entonces Vamos a hacer un pequeño break Vamos a hacer un corte comerciales Sí, señor Y ya nos vemos Bien Ahí lo descalabra, chicos Mucha agachada tan certera Que le pegaste al lago Pero sí Pero salven las manos Todos los dedos Tengo una cicatriz de un animalito de estos Si Le suelta y le hace rico ¿Qué lo vemos? Esta calibera Muy chiquito Ay, se peló Estaba re grande, compañero Pero grande, grande, oye Grande No, abrió el anzuelo, mire Uy, lo enderezó Sí ¿Cómo lo vio? Ajá Re grande Se le dio el aguaje Sí Claro, pero de verdad que jalabas duro Se la tomando del pelo Sí No, es que se veía el aguaje Y ya cuando empezó a hacer así Ya me da cuenta que es un caribe Sí Bueno, así es la pesca Bueno, así es la pesca ¿Qué más se puede hacer? Dele pesa al flaco Ágale, ágale flaco Ese es grandote Ese está grandote flaco Uy, viejo Qué animal Eso suena como una sierra O como un blanco Un caribe No, no es un caribe Una sierra Una sierra, viejo Vamos a ver flaco Buenas Buenas Bueno, perrito El rey de la sierra El rey de la sierra Ya me desmancó el título Qué bellecera, mano Ya sabes cómo ponerla, ¿no? Te voy a dar un pequeño baño Aquí en flaco La tipa Y que tiene razón Que hace alar del Al nombre, ¿no? Claro Sierra Cagona Sí Ahí está evidente El por qué No hay necesidad De describirlo Bueno Y comen poquitico también, ¿no? O sea, tripa que tienen, ¿no? Cero y van dos Cero y van dos, ¿no? Envíenle un saludo a los argentinos Que ellos comen este animal Allá en Argentina Que se llama armado Bueno, un saludo para todos los argentinos Y los que están en el grupo De pesca en el llano Vea Sierra Cagona Para don Venancio Para Raúl Zárate Don Venancio Saludos, mi hermano Mira Con cariño para este hermanito ¿Cómo va la pesca, Blasquito? Excelente ¿Cierto? Muy bien ¿Ya vamos ya dos sierras? ¿Tres, papi? Ah, ¿tres? Ah, no, pero dos mías Ah, claro, sí Pero sí Era que la mía no cuenta Vamos dos, uno Y Luchito Hasta ahora vino, ¿no? Sí, claro Hasta ahorita Vino de guía turístico No, vino que te he enreado Ah, sí, cierto Vamos a desanrear a Lucho Te he enreado Espere, espere, espere Espere, blanco Desanreamos a Lucho Porque no, no Así estamos jugando Entonces mal Ahí se encuentro en ventaja Sí, claro Aviones ¿Sabes que se ve quien te lo revierte? No, ahí se le intentó Y no totea ¿Eso se da? No, no es Que no lo revienta Así como así Ah, sí ¿Eso es el número? No, ya va Que se espante a ver Para mirar Es el toro El toro Que agarra, caramba, 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 caramba? siempre 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 un poquito siempre un poquito y siéntelo con el dedo siempre un poquito más una sierra compañerito claro estás consagrado el rey de la sierra era esa la aleta y eso la quito buena mi perro si ahí de disculperá no disculparán se dice suavemente muy bien muchachos tiene pescado suavecito que no sabe como se prensado suave suave vamos a mirarlo primero suave 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 una sierra una sierra pero una mamá sierra mucha la mamá de las sierras el cierrista el cierrero mayor leonel mendoza el rey de las sierras el rey de las sierras no me quiten el título esa belleza eso si es belleza eso si es calidad y belleza dijera por ahí un amigo una hermosura miren nomás pero inmensa yo inmensísima como se siente amigo que tal la pesca el día de hoy excelente si o no y que tal luchito andar con lucho es andar con el buen agüero oiga nunca he pescado con caña es la primera vez y la experiencia super si le gusto tocó comprar cañita jajaja eso es bueno y seguir viniendo aca de la laguna pero claro hermanito esto no se vaya a olvidar cuando yo vaya mejor dicho jajaja si aquí el que viene vuelve si o no lucho si aquí el que vuelve y repite dosis si así es bueno uff que paisaje tan lindo hermano hermoso hermoso listo bueno a los amigos invitarlos de que nos sigan visitando ahí en nuestro canal todos los miércoles y los viernes a veces que también subimos videos pesca en el llano si aparecemos como pesca en el llano obviamente acá en youtube en facebook instagram instagram en tiktok ajá y ahí estamos poco a poco avanzando gracias a dios luchito lo invito a que sigan a lucho a su canal en facebook acabo de abrir hoy su canal en facebook se llama lucho pesca ya luego les voy a dar las indicaciones para que es más voy a dejar aquí mismo aquí abajo el link de lucho pesca en facebook para que lo sigan porque lucho viviendo aquí en el lugar mejor dicho yo creo que todos los días nos va a mostrar una pesquita por lo menos si claro todos los días una captura un bagre un amarillo un arapaima un arapaima si porque eso si sucede cada nada y que el vive acá donde están las arapaimas claro si es que es la ventaja el rey de la arapaima o el rey de la sierra también el campeón en la tierra si si el titulo 1 lo quitan a leonel si 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 jajaja muy bien como de rasgo quitarle de títulos ahí jajaja bueno amigos los invito a que sigan nuestro canal que se suscriban y que nos sigan viendo esto es pesca en el llano pesca en el llano que fue que fue? se enredo acá en la empalizada cayo una sierrita se enredo y los cariores le dieron el pataconometro jajaja y que le paso? uy amigo así habrá caribe venga para acá asume vea como le dejaron solamente le dejaron la mera cabeza chico el solo hueso le dejaron jajaja lo que definitivamente no le entra al diente si si esos animales tan tremendo verdad ajá esa es mucha cosa tan increíble osea si había caído una sierrita claro si había caído una no mano pero bien bueno pues bien por los caribitos que alimentaron si que sigan creciendo porque cuando los agarremos por cuenta nuestra también los hacemos pataconometro seguido nos vamos con la medida del guaviare con el pataconometro ay mira que cosa tan bonita vea los huevos de los araucos harucos ay mano vea quien lo creyera pucho parece el huevo de un avestruz no? si grandisimo mano que bonito mano pero esto no hay que hacer caje le uno mucho porque yo soy muy celoso y pueden dejarlo ahí y no lo encuban el huevo del ave yo creo que más grande que hay por aquí en los llanos orientales del arauco aruco le decimos vea que lujo vea que lujo y ahí esta porque le acerque la cámara pero realmente esta muy lujo que maravilla porque yo nunca he visto un un huevo de aruco no? y toda la vida que viví pues allá en la en la sabana y nunca he visto verdad? vea con ron que la pasan todos los bichos por acá no? claro y esto amigos realmente no es tierra esto es solo una capa ahí de un humedal un humedal si una capa ahí de de pasto ahí como con tierra pero por debajo eso tiene eso es agua entonces eso realmente es una una falsa un falso que? un falso paradito mira que maravilla yo tampoco jamás había visto un un bebé de aruco un bebé de aruco mire ay que lindo que lindo que maravilla yo nunca había visto un un aruco pequeñito mano que maravilla mira ahí no más y aquí tenemos el nido vea ahí claro se está moviendo ay pero preciosísimo mano para un patico ya que está grabando claro está bellísimo 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 está hermoso que tal la experiencia yo? uy no buenísima no? no de hecho pensé que era un patico claro vealo allá va veámonos quietos vamos vamos los aruco para allá están que cantan sí por ahí están que cantan los papás todos por el animalito sí ya no sé si se alcanzará a ver en ese árbol ahí están los aruco los aruco sin embargo voy a hacer un acercamiento para que ustedes les parecen un un pavo dijeron en México un guajolote y son re grandes re grandes lindo ese animal ahí está bien ahí están los araucos papás de los chiquitos papás de los chiquitos oígalo como cantó eso bueno yo yo i y 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 e ¡Gracias! Puro jalado de sierra Mira, mira, mira ¡Qué belleza! ¿Otra sierrita? ¡Claro amigo! ¡Venga a ver! ¡Claro! ¡Ay no! ¡Uy amigo! ¡Uy una cachama! ¿Cuál cachama? ¡Un severo caribe! ¡Uy eso es mucho caribe! ¿El que acaba el caribe de qué? ¡Ganado! ¡Ganado mi perro! ¡Uy esto es mucho animalón de caribe viejo! Pensé que era una cachama hermano Yo también, ojalá, o sea, yo pensé que era una sierra por el jalao por el cabeceo ¡Vieron para el patacolómetro! ¡Viejito! ¡Este ya está pero pasado! Eso sí es una hermosura de caribe ¡Uy uy uy uy! ¡Uy uy uy uy! ¡Miren nomás! ¡Ah! Mejor dicho Esto es mucha hermosura de caribe Yo creo que tiene que más de una libra tienes ese ¡Claro! Totalmente tiene más de una libra ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué elemento? Miren papito, déjenlo ahí Agarramos con el grip Estás en mis manos amigo ¡Qué hermosura de caribe! ¡Uff! ¡Ugh! ¡Uff! ¡Esta es mucha belleza! ¡Ja ja 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 ja! ¡Uy no! Y ahorita no la tomamos ¡Uy! ¡Qué hermosura de caribe! El que sacara a un caribe perdía ¡Ganaba! ¿Sigo lo que he dicho ahorita? ¡Dios mío, dame algo que no sea una sierra! ¡Prum! ¡Prum! Una máquina de caribe Bueno Grandísimo hermano Bien bonito muy bien uy amiguito esto quedó estupendo quedó bailarín esta la medida, esta la manera como es que le llaman este pescadito Lucho? es una pechita, una pechita no pero porque me dijo usted una que? hace ratos se nos escapó el nombre, si pero es un coporito pequeñito no, no el chillón es otro y aquí le dejamos aquí amarradito, una juvencita? no quedó pero plena, vamos a ver cómo nos va con este pescadito bueno, ahí la vamos a dejar y vamos a dejar también trampeado que ustedes nos sueltan con esa pechita, si, 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 si este compañero porque, vamos a ver si de pronto un bagre también nos cae lo que sea, vamos a hacer una trampa por aquí, bien bonita se va a fajar no flaco el con un frito? con un frito no? pero obvio que maravilla claro que si unos por remantecos y de búnco bonito como para saciar las ganas ahí no saciar las ganas nada más pico bajo ahí fraco con sal y eso para que pachale al pescado y un trisipico de especias para que no quede así como tan crellito flaco está ahí que saca chacondela chicos está muy bueno a ver donde yo iba para que no me pegue mira así a ti un poco de hombro si pero rato a ver ojalá el pariente como es que lo acabe en día 2 si quieres hago el otro si me quito miren miren con nosotros no flaco esto está quedando pero bueno ya quedaron mira hasta las colitas de comer crocandica bueno flaco y te tocó a ver caras para que sí ojalá a ver a ver a ver a ver a ver a ver como le digo venga le digo como le puse el pescado que tal mejor me quedo callado y continúo comiendo amigo después de esto un viaje a marte tremendo pero está muy inspirador no tengo los míos bueno voy yo después de esto un viaje a marte tremendo qué tal lo mejor ese adobito no me lo sabía no no bueno ahí le comparto ese secreto todos los días aprende algo nuevo poco me gusta compartir mis secretos culinarios entonces ya ve amigos si les me ha gustado el video hasta ahí denle un like por favor y si no se han suscrito suscríbase a nuestro canal pescan el llano pescan el llano buen provecho chau 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 Gracias. Gracias. Gracias.